¿Cuál es menor o mayor? ¿La raíz cuadrada de 10 o el valor de pi? Necesitamos el valor de la raíz cuadrada de 10 en decimales, ya que el valor pi lo tenemos por acá. Esto se puede hallar paso a paso, pero es un procedimiento largo. Y ese procedimiento te lo dejo ahí abajo en la descripción. En este caso vamos a resolverlo con la calculadora. Ponemos la raíz cuadrada, ponemos el 10, el igual y en decimales, así. Tiene todo este valor, 3.1622, etc. Acá lo vamos a colocar, 3.1622 y todavía siguen números. Y el valor de pi que lo tenemos ahí arriba es 3.14, etc. Ahora, comparamos acá primero. Antes del punto está el 3, acá también, hasta ahí son iguales. Ahora viene punto, acá también, hasta ahí son iguales. Ahora acá hay un 1 y un 1, iguales. Ahora viene un 6 acá y acá un 4. Allá entonces acá ganó, ¿verdad? Es más grande el 6 que el 4. Entonces, esta raíz de 10 es más grande que pi. Ahora, el truco para colocar este menor o mayor consiste en comernos al número más grande. Más grande ya resultó la raíz de 10, así que lo comemos así. O sea que este sería el símbolo. Y se lee, raíz cuadrada de 10 es mayor que pi. Y listo.